Procuraduría Agraria capacita ejidatarios, la finalidad que eviten caer en la ilegalidad de vender terrenos a personas ajenas a elegido, toda vez que según la ley, las parcelas y terrenos solo se pueden vender a los avecinados y ejidatarios, mencionó el licenciado Javier Gallego Soliva, jefe de residencia de la Procuraduría Agraria. Así también hemos llevado a cabo eventos de capacitación a los comisarios ejidales, donde personalmente el suscrito, su servidor, ha estado capacitando a los representantes de los ejidos, les hemos hecho entrega de un marco legal agrario, en él vienen las leyes agrarias más importantes, como lo es la ley agraria, que establece figuras como los contratos de compraventa, así el artículo 80 nos señala los requisitos, sobre todo en los ejidos certificados, en donde se puede comprar y vender parcelas, pero a ejidatarios y a vecindados del mismo ejido. Es importante la capacitación porque los comisarios ejidales se dan cuenta de los requisitos y con ellos se evitan futuras controversias, futuros problemas. Dijo que cada juez se le entrega una ley agraria para que no decidan la deriva y todos lo hagan conforme a la ley, dejando en claro que el comisario ejidal no tiene la facultad para hacer compraventas. Sí, lo que pasa es que en el ejido tienen la idea de que la asamblea es el máximo órgano de decisión, pero la asamblea es el máximo órgano siempre y cuando se ajuste a la ley. No pueden decidir ellos lo que quieran sin observar la ley, por eso es importante que se capaciten en temas como de compraventas, los asuntos a tratar por las asambleas del artículo 23, las preinscripciones, las sucesiones y sobre todo en que el comisariado no está facultado para hacer compraventas, hacer un contratito privado a manuscrito, sino que tienen que venir aquí a hacer el contrato observando todos los requisitos del artículo 80, como es que únicamente pueden comprar ejidatarios o a vecindados de ahí tienen que notificar a la esposa y a los hijos del derecho del tanto, tienen que notificar al comisario ejidal y tienen que venir a ratificar ese acuerdo de voluntades ante el notario público y algo muy importante, no pueden fraccionar la parcela, no se puede vender en partes, no se pueden hacer lotes.